Me vino a pedir dinero a mi hermana, pero no tengo, güey. ¿Te vino a pedir dinero a tu hermana, güey? Sí. ¿Tu hermana ni ha venido, güey, a visitarte? Ahí está afuera ahorita. No te creo, güey. ¿De verdad? ¿Afuera de dónde? De la casa. ¿Pero para qué te viene a pedir dinero, güey? Más bien, pídele tu dinero a ella, güey. José. No, yo no le pido nada. ¿A mí sí me pides, güey? ¿A mí sí, porque somos compas, va? Sí. Es todo. No, préstamelo, güey. ¿Pero qué quieres que tú preste? ¿Cuánto vale la leche? Pues 47 pesos, güey. No, la nido. No, no manches, la nido, no sé, güey. ¿Pero tú no tienes bebés, güey? Ella tiene, güey, está así. Tú no seas mamón, güey. Tu hermana tiene niños grandes, güey. Pero ya tuvo una niña, güey, la hija de ella. Híjole, güey. ¿Cómo eres? Si tiene dos niños, güey. No tiene ni niñas, güey. No, me estás cuenteando, José. Es por la hija la que se alivió. Pero tu hermana tiene dos niños, güey. ¿Me hace esto? Son 18. 15, dice. 15, perdón, güey. Toma. Es que tú, contigo es descuento, güey. Bueno, José, no le den nada a tu hermana, güey. Ella te tiene que dar a ti, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás escuchando? Me ando buscando un billete, güey. Búscatelo bien ahí en las bolsas del pantalón de atrás, güey, ahí, güey. ¿Cuánto traes aquí, güey, güey? El José, el José lo trae. Mira, traes ahí de feria, güey. Pídele a tu hermana, güey, mejor, güey. Digo, que ella te dé dinero a ti. Devólvame mis tarjetas, chichos malosos, güey. Ahí la tengo, güey. ¿Vas a querer la de Banco Azteca o no? La que agarró mi tarjeta, trae una bolsa, güey. Yo creo que es de esas, ¿no? De las... Sí, güey. Pero leche nido no hay, güey. Ahí, Lala. Ahí te llevas a Canica, José. Si ya te vas a tu casa, llévate este, güey.